Música Hola Jane, ando buscando esa batida y llego hasta su montana Hola Jane, todo lo que hago por ella es porque papi es una mala Hola Jane, estoy haciendo lo que quiero y saca todo el sueño de espalda A todos muchos les encanta, soy un hermano, bien, no esperes porque no me aparto Cuando comienzo no paro, saben que lo hago y con quien lo reparto Solo yo estoy con mis bros, aunque eso a ti te suene muy raro Tú necesitas la gente porque todos sabemos que eres un falso Adorniendo al baile, hago mi racks y luego me marcho Lo comparto con lo que nunca por nada ya me separo Y no me comparo, porque tú y yo no somos iguales Justino ni veo que están mucho más altos I'm in the fucking moon right now I'm in the fucking moon I'm in the fucking moon right now Que si yo no jodas pero yo viste que ya te Es porque llego así, bad bitch with a fat Espero que no me desees Hola Jane, como sueño lucido desde por la mañana Hola Jane, ando buscando esa batida y llego hasta su montana Hola Jane, todo lo que hago por ella es porque para mí suena malo Hola Jane, estoy haciendo lo que quiero y sé que a todos ellos les espantan A otros muchos les encanta, se llenar más los piernas, pero es porque no me aparto Cuando comienzo no paro, saben que lo hago y con quien lo reparto Solo yo estoy con mis bros, aunque eso a ti te suene muy raro Tú necesitas la gente porque todos sabemos que eres un falso I don't need nobody, yo hago mi rap y luego me marcho Lo comparto con los que nunca por nada yo me separo y no me comparo Porque tú y yo no somos iguales, Justino ni veo que están mucho más altos Hola Jane, como sueño lucido desde por la mañana Hola Jane, ando buscando esa batida y llego hasta su montana Hola Jane, todo lo que hago por ella es porque para mí suena malo Hola Jane, estoy haciendo lo que quiero y sé que a todos ellos les van de... Hola Jane